También conocido como Chicago Federal Square, Chicago Fed o Klusinski Federal Building, el Chicago Federal Center fue diseñado en 1950 hasta 1959 y su construcción se llevó a cabo de 1959 hasta 1974. El arquitecto que lo diseñó fue el famoso Mies van der Rohe. Mies van der Rohe nació el 27 de marzo del año 1886 y era representante alemán del racionalismo arquitectónico. Su arquitectura es caracterizada por la sencillez de las estructuras, por la falta de componentes ornamentales y por la estructura geométrica. Se basa en las proporciones. Mies usa los materiales como piedra, mármol, acero, vidrio y hormigón como elementos expresivos para definir sus obras. El hormigón lo usa como material estructural de acabado exterior. En 1912 Mies abrió su primer estudio en Berlín aunque no consiguió muchos encargos durante los primeros años. Sus primeras obras arquitectónicas eran conservadoras, sin embargo muestran el camino que siguió a través del resto de su carrera. Mies van der Rohe se direcciona cada vez más a la simplicidad y abstracción de componentes. En 1912 conoció a Theo van Duesburg y el grupo Stihl, en el cual estaba Mondrian quien fue un pintor alemán y ahora es conocido como uno de los más grandes artistas del siglo XX. La forma simplista y abstracta influenció a Mies y de ahí empezó a diseñar edificios de planos limpios y paredes abiertas. Es un estilo de arquitectura en el cual los espacios no son cerrados y buscan la integración con el entorno. Los espacios fluyen. Su mayor expresión se ve en el pabellón de Alemania en Barcelona de 1929 y la villa Tugendat en Checoslovaquia de 1928 a 1930. Toda esta experiencia fue la que llevó a Mies a construir el Chicago Federal Center. Tuvo la colaboración de diseños técnicos y arquitectos asociados tales como C.F. Murphy Associates, A. Epstein & Sons International Inc., Fijuwaka Johnson & Associates, Henry Ives Cobb, Harry Weiss Associates & Smish, Garden & Erickson. Su promotor fue John B. Parkin Associates y se encuentra ubicado en la 230 de South Tyburn Street de Chicago, Illinois. El Chicago Federal Center, también conocido como Chicago Federal Square, es un complejo compuesto por tres edificios. El John C. Kluxinski Building, Everett McKinley Dirksen Building y el U.S. Post Office Loop Station. El Chicago Federal Center se encuentra ubicado en el Chicago Sloop District, un barrio del Distrito Financiero de Chicago. El exterior del edificio John C. Kluxinski brinda una visión general de verticalidad y simplicidad. También se observa un diseño altamente geométrico, un rasgo característico de los diseños del arquitecto Mies van der Roy. Estructuralmente, el edificio tiene un esqueleto en acero, recubierto en concreto como protección contra el fuego. El exterior está revestido con paneles estructurales de acero, montantes de acero, partes luces en acero en I y ventanas con marcos de aluminio. Las piezas de aluminio se encuentran pintadas con grafito negro y tienen un proceso de anodizado, y los marcos de aluminio tienen un color bronce oscuro. Las ventanas del edificio tienen un tono de bronce. La recepción tiene una altura de 7.3 metros y se encuentra rodeada por placas de vidrio en marcos de acero. Las paredes en el interior de la recepción son empotradas, lo que genera un efecto de que el edificio levita sobre estas. Las columnas de acero en el exterior dan el efecto de pilotes, elevando el edificio por encima del terreno. La Loop Station Post Office se encuentra en la misma cuadra del Kluksinski Federal Building. Es una estructura con una única planta a nivel del piso, con una altura y dos plantas subterráneas. Este pabellón está construido de columnas de acero y grandes paneles de vidrio. Frente al Kluksinski Federal Building se encuentra el tribunal Everett M. Dirksen. Este edificio tiene 30 pisos y mide 121 metros. El Palacio de Justicia de Dirksen inicialmente tenía 15 salas de dos pisos, ubicadas en las 10 plantas superiores del edificio. Los juzgados se encontraban alejados de la fachada para evitar sonidos y distracciones. La escultura Flamingo de Alexander Calder fue instalada en el Ferro Plaza al finalizar el proyecto, con una altura de 16 metros y un rojo escarlata. Esta escultura genera un contraste interesante en este espacio neutral y lineal que creó Mies. Se convirtió en un espacio cívico fundamental para la ciudad. El Chicago Federal Center se encuentra ubicado en el Chicago Loop District, un barrio del distrito financiero de la ciudad, el cual limita al norte con el río Chicago, al este con el lago Michigan y al sur con Roosevelt Road. El Loop es el centro económico y comercial más importante de Chicago, por lo que en este se encuentra gran cantidad de empresas y agencias estatales. Esta área comunitaria recibe su nombre debido al sistema de tranvía y de perrocarril elevado que se extiende por la zona. Al ser un área de gran movilidad empresarial, económica y estatal, su arquitectura se ha caracterizado por los grandes rascacielos de oficinas. En este barrio se construyó en 1884 el Home Insurance Building, considerado el primer rascacielos del mundo, y a partir de esto la zona ha seguido desarrollándose verticalmente. Este barrio cuenta con gran cantidad de obras al aire libre que adornan sus calles, donde se destacan obras de Pablo Picasso, Henry Moore y Alexander Calder, autor de la obra Flamingo. A pesar de la gran densidad de edificaciones que se observan en la zona, este distrito financiero cuenta con una cantidad considerable de zonas verdes junto al puerto Monroo, donde se pueden realizar diferentes actividades deportivas y de esparcimiento. Alrededor de la plaza y del edificio Klusinski encontramos edificios reconocidos como el Marquette Building, terminado en 1895, el Rookery Building, terminado en 1888 y el Monadnock Building, terminado en 1893, filas representantes del estilo de la Escuela de Chicago. Sin embargo, también se encuentran edificios más modernos como el Ralph Metcalf Federal Building, el cual replica características de los diseños de Mice, de la Segunda Escuela de Chicago. Por lo que se observa, en la zona hay un fuerte contraste arquitectónico entre dos escuelas muy populares de la ciudad. Otros edificios importantes que se encuentran en las cercanías de la Plaza Federal son el Bunkers Building, el Fisher Building y la Willis Tower. En general, la Plaza Federal se encuentra rodeada, en su mayoría, de edificios antiguos característicos de la Escuela de Chicago. Sin embargo, algunos rascacielos modernos se han desarrollado en la zona en los últimos años. La Plaza Federal es completamente de granito gris y se ajusta adecuadamente al entorno de edificaciones y grandes rascacielos a su alrededor. Solamente algunos árboles que decoran la plaza contrastan con el paisaje amurallado de la zona. Algo importante para destacar es que el Chicago Federal Center se encuentra en una de las zonas que el gran incendio de Chicago de 1871 que destruyó alrededor de 9 kilómetros cuadrados de la ciudad y dio sin vivienda cerca de 100.000 personas. Este incendio supuso la reconstrucción de las zonas afectadas y dio al urbanismo una gran importancia. Se crearon nuevas técnicas de construcción y se emplearon nuevos materiales, lo que dio inicio al estilo conocido como Escuela de Chicago. Por esto, parece normal que en la zona del Chicago Federal Center se vean tantos rascacielos con este estilo. El Chicago Federal Center recibió muchas críticas ya que era un edificio muy simple. Decían que no mostraba la grandeza que los edificios federales deberían poseer. La mayoría de estos eran reconocidos por su rigurosa ornamentación ya que eran inspirados en el estilo arquitectónico europeo. No obstante, para otros, el Chicago Federal Center era una obra de arte. Nadie podía negar que esta estructura fue la que redefinió el concepto de espacio extendido. Este contaba no solo con una gran magnitud de ejes verticales, sino también horizontales, y asimismo generaba una técnica para dar ilusión que los edificios se extendían hasta el cielo y atravesaban el horizonte. La experiencia de magnitud que Mies van der Rohe generaba es gracias al manejo de luz y la transparencia en los materiales que eligió. De esta forma intrigaba a los ciudadanos y los invitaba a recorrer este espacio con fluidez. En el texto Chicago, In and Around the Loop, Walking Tours of Architecture and History, Gerard Wolfe se refiere a este proyecto como la máxima expresión de la Segunda Escuela de Arquitectura de Chicago. La argumentación espacial del proyecto de Mies fue modular el espacio como estrategia de apropiación. Por medio de la modulación, logró conectar y ordenar la estructura y el espacio. Una de las lecciones que este proyecto transmite es cómo el desarrollo de un espacio tiene diferentes estrategias esenciales. Por eso su diseño no solo se quedó en cumplir las necesidades, sino que además generó un espacio público nuevo. Lo valioso del Chicago Federal Center es que desde algo que funciona para el Estado, se puede generar un ambiente agradable para los ciudadanos.